Hoy no es el rey de mía, pero hoy es su fiesta. ¡Hola! ¡Hoy es mi fiesta! Mía, ayúdame a repartir con tus amigas. Sigue el pastel y luego la piñata, pero a la mía le han dado por abrir regalos. ¡Mira que ya amaneció! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Karla Celis, aquí les comparto mis redes sociales. Muchas gracias por estar aquí en otro video más. Hoy no es el rey de mía, pero hoy es su fiesta. Ya saben que, ay, el andré y la mía se me juntan por una semana el cumpleaños. Hoy le vamos a hacer la fisticita mía, porque el sábado vamos a pasar la cama más familiar. Ahí va de nuez, pero ahora con la mía, oigan. Es que ya saben que cumplen con una semana de diferencia. Estas bolsitas de Lilo & Stitch las compré en el Amazon. Separé lo que voy a meter a la piñata y lo que voy a meter a las bolsitas de dulces. Esto va a las bolsitas de dulces. Oigan, yo no sabía que existía pulparindo sabor sandía. Deli, deli. Me acordé que aparte de los dulces les voy a meter, por ejemplo, este slime de unicornio. Y esto es padrísima, como pizarroncitos para escribir. Y luego aquí atrás tiene para que le borres. Está padrísimo, viene de diferentes colores. Compré para hacer 30 bolsitas. Más vale que sobra que falte con el andré. Sí me faltaron, oigan. Estas tres cajas son de lo mismo. Son 30 de estos. El slime de unicornio y pues todos los dulces que le voy a meter. Como les decía, papitas, le voy a meter el lugalín, el mazapán, estos. A ver qué tanto le cabe. Estas también. Para acá ya va en la piñata. Oigan, amo estas donitas. ¿A quién también le gustan? Se me olvidó comprarlas para el andré, pero cuando hay en una piñata siempre me viento por estas. Me encantan. Y compré desechables color morado. Aunque hice mía que el hilo stitch es azul. Bueno, el stitch es azul, pero X. Vean, la vela azul. Literal, hace dos días me dice la mía. Quiero una playera del hilo de stitch para mi fiesta con un tutu azul. Y yo, ¡cah! Entonces me puse las pilas y la ordené hace literal dos días. En I am the shirt aquí en Tijuana. Put as good vibes. Entonces, pues bueno, lo único es que le fallé yo en la medida. Oigan, pedí en vez de él. Se me fue la onda. Pero sí le va a quedar. Justo para hoy que su party. Yo la pedí en azul y súper lindos me mandaron esta blanca. Está padrísima. Ya tendrá de dónde escoger. Y me incluyeron unos stickers padrísima. Puros good times. Me encanta a la vibra de estas marcas. ¡Hola! Hoy es mi fiesta. No se quise poner moño. No se quise poner nada. Y trae el cabello corto. Esto estreno. ¡Oh, Dios mío! 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 Pero vean a Luca cómo está. Y ahorita van a hacer algo de azúcar. ¡Ay, las amigotas de la mía! ¿Dónde quedó la mía? ¿Allá afuera, va? Les estoy sirviendo aquí paletitas. Aquí les estoy dando para que me hagan el coche raro aquí mismo. Paletitas, muy bien. ¡Ay, Dios mío! Mírenlo, este niño disfrutando la buena vida. ¿Qué tal tu nievecita, Luca? ¿Está rica? Sí, el pastel y luego la piñata, pero a la mía le andaba por abrir regalos. Le dije que no. Y me dijo, bueno, nada más uno. Le dije, uno. Entonces anda aquí abriendo su regalo. Este se le dio la tía Maffel. Acá están todos los demás. Pero le digo que se espere. ¡Wow! ¡Mía, cómo te encanta! Suéter con... ¡Ay, qué padre! Y el jumper. ¡Uy, esos se le encantan a mí, ¿verdad? Está súper. ¡Wow! Por allá va. Se voló un globo. Me dicen, se voló el globo y no pasa nada. ¿Lo ven? Están haciendo fila para el algodón de azúcar. ¡Yo, fresa! ¡Está gigante! ¡Qué padre! Le digo, denle chance a los chiquitos. Aunque sea uno y uno, porque está pura grandulona. Uno y uno. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y la luna ya se metió vean las amigas chas, que padre así ya amiga está lista para ver muchos regalos que padre, aquí son las amigas dice feliz cumpleaños mía con mucho cariño vean qué padrísima la bolsa del hilo del stitch y luego hay muchas cosas bien padre ropita, qué padre, ya me surtieron a mi niña conjuntitos bien padres vean este resbaladillo de unicornio legos del little mermaid es camisa mía dice es vestido de camisa, qué hermoso las que están viendo los regalos y allá siguen unas jugando afuera gracias a todas por sus regalos dice mía gracias a todos los regalos